¡Soy Millie! ¡Soy Mollie! ¿Están listas para jugar? ¡Yo quiero pintar! ¡A mí me gustan más las aventuras! Pero aún así, ellas son grandes amigas ¡Las mejores amigas! A las dos les gustan los gatos, las muñecas y de color amarillo No te pierdas Millie y Mollie De lunes a viernes a las 4 pm en Argentina ¡Soy los de Pocopan Channel!